L'amore del Signore es meravilloso Grande es l'amor di Dio La gloria del Signore es meravilloso L'amore del Signore es meravilloso La gloria del Signore es meravilloso Grande es l'amore del Signore es meravilloso Grande es l'amore del Signore Grande es l'amore del Signore Grande es l'amore del Signore es meravilloso